Ayer tuvimos la salida de una nueva skin en la tienda llamada Carla Cassette por 1200 pavos de una rareza que viene siendo azul Y también de su herramienta de recolección cinta cortante por 800 pavos La verdad es que esta es una skin que yo en un principio pensé que era bastante sencilla Y obviamente me gustó su diseño pero dudé en hacerle review Pero después de ver varios puntos interesantes que tiene la skin que no solo es reactiva sino que también es animada Que tiene un diseño muy bueno pues he decidido hacerle review a esta skin el día de hoy Así que ya saben que si les gusta este tipo de contenido recuerden dejar su like espacial Suscribirse a todo el mundo que esté viendo este video y utilizar el código de los gods y de los chavitos bien Código Winty que está en la tienda de objetos de Fortnite para estar toquísimos y ser un chavito bien Y recuerden mandarme las capturas de sus compras a cualquiera de mis redes sociales que van a estar viendo en pantalla Y los voy a estar saludando en un próximo video como a las personas que voy a estar saludando al final de este mismo Así que bueno dicho esto vamos a comenzar y lo primero y más importante de todo sería obviamente la propia skin de Carla Cassette Esta skin por 1200 pavos lo que nos incluye en su lote que no es un lote es básicamente la pura skin Sería obviamente Carla Cassette en su estilo para Barrel Royale También nos viene con su estilo de Carla Cassette para el modo de juego de Lego Fortnite Y nos viene por último con la mochila Subwoofer Estelar que es una mochila también para batalla campal Fortnite Festival que además es reactiva y tiene estilos seleccionables Y además que no solo son reactivas a una cosa sino que son reactivas a dos cosas diferentes que vamos a estar analizando más adelante En general de lo primero que podemos hablar es el diseño de Carla Cassette Tiene un pantalón de color de mezclilla así como aguadito Unas botas anaranjadas que también los accesorios que tiene como los audífonos de su cabeza son anaranjados También esa bolsita en la que tiene como su de iPod o algo por el estilo así de color anaranjado Además de su accesorio del pecho que es como una cadenita así anaranjada Y estas contrastan con el color verde de su suéter que además tiene como un tipo de manchitas de color negro Me gusta el diseño ya que el verde y el anaranjado siempre hacen un buen contraste Son típicos colores por ejemplo de Halloween Aunque pues no estamos en una temporada de Halloween Pero creo que los colores combinan bastante el verde, el anaranjado y el negro Es como el color de las calabazas Así que yo creo que es una buena combinación Igualmente creo que es fácil y depende de tu creatividad Buscarle combos con camuflajes, alas delta y todo este tipo de cosas Ahora en cuanto a jugabilidad pues obviamente la skin es muy cómoda No tiene ningún tipo de accesorio que nos vaya a estorbar Algo muy grande Igualmente si hay gente que no les gusta este tipo de animación Que ustedes van a estar viendo en el gameplay de fondo Esos como colorcitos que le salen de sus audífonos Ya que esto es parte de su diseño Ustedes en los dos estilos seleccionables que tiene eligen el reactivo Va a tener siempre estos colorcitos Este como arco iris saliendo tanto de sus audífonos Como también de su iPod que tiene en la parte de la bolsita que tiene colgada en su pecho Pero bueno, fuera de esto no hay algo que nos estorbe Algo que nos distraiga Esto se puede apagar si es que a ustedes les incomoda Entonces yo creo que de igual manera es una skin bastante cómoda Así que ahora vamos a pasar a hablar de varias de las cosas que tiene la skin Lo primero de todo serían sus estilos seleccionables Y es que lo único que va a cambiar entre uno y otro No tiene un cambio de color, un cambio de ropa Lo único es que podemos prender y apagar la reactividad Y como es que funciona si nosotros apagamos la reactividad Pues les digo no les van a salir estos colores de los audífonos Ni tampoco de su bolsita Pero además no va a ser reactiva Y ahora ustedes se preguntarán si prendemos la reactividad A que es reactiva esta skin Pues es reactiva varias cosas Lo primero es que yo consideraría que es una skin animada Ya que todo el tiempo están saliendo estos colores de sus accesorios Ahora también es reactiva a lo que vienen siendo las eliminaciones Después les voy a poner un clip cuando les acabo de explicar Para que le pongan mayor atención Pero básicamente cada que nosotros hacemos una eliminación Va a sonar una musiquita Y esto yo al principio pensé que era de la mochila Pero no, es de ambas cosas La skin y la mochila tienen ese sonidito Cada que hacemos una eliminación Ya que la mochila es un subwoofer Suena y también tiene su iPod en la parte de su bolsita Entonces por esto ambas hacen el sonido Cada que hacemos una eliminación Les voy a poner un clip a continuación para que puedan apreciarlo Vamos a pasar después a la siguiente reactividad Que esta más que de la skin Se complementa pero es básicamente de la mochila Y bueno les digo que la skin viene con la mochila subwoofer estelar Este también tiene dos estilos seleccionables Un estilo reactivo Y un estilo con la reactividad apagada Pasa lo mismo que con la skin Cuando nosotros apagamos la reactividad Va a ser la mochila así simple La estrellita con los bordes anaranjados Y el centro de la bocina en la parte de la estrella Y va a ser así sencilla No va a tener colores saliendo Tampoco va a ser reactiva a nada Y va a ser así sencilla Si nosotros prendemos la reactividad Esta mochila también va a ser el sonidito De cada que hacemos una eliminación Y aparte de todo esto Esta es reactiva a la música A los gestos Cada que un amigo nuestro haga algún tipo de gesto Incluyendo los jump tracks Van a salir como unas telas de colores Además de unas estrellitas De todos los bordes De esta estrella grande Y además también va a ser reactiva A nuestros propios gestos Cuando nosotros hagamos algún tipo de gesto Algún jump track También la estrella va a ser reactiva A todo este tipo de sonidos ¡Suscríbete al canal! Tendríamos como último en esta skin Lo que viene siendo su versión de Lego Carla Cassette también Tiene su suéter de igual manera verde También con sus audifonitos de estrella Y su cabello en un color castaño largo Además de esas como chispitas de colores Esos accesorios que tienen en su cabello Pues se le notan mucho más En el modo de Lego Que en el modo de Battle Royale Esta skin me gusta Algo que podemos observar Y yo siempre les digo Cuando estamos analizando Las versiones de Lego Es que yo siempre les he dicho Que me gusta cuando las skins Tienen algún tipo de accesorio Que las haga destacar sobre otras Que no solo sea un muñequito de Lego Muchas veces tienen cascos y así Esta tiene lo mínimo Los audífonos Fuera de esto es una skin O podría ser bastante sencilla Solamente sería con un muñequito femenino de Lego Pero creo que los audífonos Le dan ese pequeño toque Que la va a hacer distinguirse Sobre todo lo demás Así que en general El diseño de Carla Cassette Me parece un gran diseño Creo que tiene una muy buena reactividad Las dos reactividades que tiene A los gestos O sea la música Y también la reactividad Que tiene a las eliminaciones Me gustan las animaciones Que tiene de los colores Que le van saliendo De sus accesorios Tanto de la mochila Como de los audífonos Y también me agrada bastante Que tenga estilos seleccionables Para apagar y prender la reactividad Para todos aquellos A quienes les molesten Que la skin esté siendo reactiva A varias cosas Por lo que yo considero Que por el precio De 1200 pavos que tiene Yo creo que si vale Completamente la pena Relación calidad precio Creo que está bastante bien Estás pagando Por lo que estás recibiendo E incluso yo creo Que estás recibiendo Un poco más de lo que pagas Por lo que considero Que si ustedes tienen la duda Si que vale bastante la pena Ahora de calificación general Yo sé que son muy controversiales Las calificaciones que yo pongo Ya que muchas veces No les gusta O si les gusta Están de acuerdo O no están de acuerdo Pero en mi opinión Esta skin si merece Por lo menos un 9 de 10 Creo que por el precio Que estamos pagando Les digo que tiene Una buena reactividad Una buena animación Y tiene buenos estilos Seleccionables Además de un muy buen diseño Pero bueno Tenemos también con esta skin La herramienta de recolección Cinta cortante Por 800 pavos Que a continuación Les voy a poner un clip Para que puedan escuchar Su sonido Ver su efecto de impacto Y también su estela La herramienta de recolección Ahora que ya pudieron ver El clip de esta herramienta De recolección Podrán darse cuenta Que su sonido Es bastante bueno Tanto cuando desenfundamos El pico Como también cuando estamos Picando materiales O incluso algún enemigo Hace un sonido Como agudo Así pequeñito La verdad es que me parece Un sonido muy relajante De ese tipo de sonidos Que no son tan llamativos Tan vistosos Pero que son agradables Además de que tiene Efecto de impacto Y estela El efecto de impacto Sale en un montón De estrellitas En un color como anaranjado Cada que golpeamos Algún tipo de material Que yo creo que Se ve bastante bien Yo les digo que siempre Me agrada que las herramientas De recolección Tengan estela Efecto de impacto Y también un sonido bueno Y eso ya de base Les da muchos puntos También su diseño Me gusta Es de color anaranjado Con amarillo Es como un cassette Un reproductor de estos De cassettes de música Son como el que traía Starlord Que son ya bastante antiguos Probablemente muchos de ustedes Nunca en su vida Vieron un tipo de reproductor Como este Que es como el que trae La skin en la parte De su bolsita Igual los colores me gustan Me gusta que tiene una estela Este no es reactivo Ni a la música Ni a hacer las eliminaciones Ya estuve haciendo pruebas Así que solamente Tiene su estela Su efecto de impacto Y su sonido Este si me parece Algo elevado Su precio 800 pavos Yo la verdad es que Ya se me hace complicado Pagar herramientas de recolección De arriba de 500 pavos Por lo que yo le daría Una calificación De 7.5 de 10 A la herramienta de recolección Yo creo que es una herramienta De recolección muy buena Pero a pesar de esto Ya 800 pavos Para mi pagarlos Por un pico Se me hace demasiado Son pocos Las herramientas de recolección De 800 y 1500 Que yo realmente pagaría Y consideraría Que valen la pena comprar Pero bueno Esto ha sido simplemente Mi opinión Ya saben que Ustedes pueden formar la suya Viendo el gameplay Viendo como se ve la skin Las herramientas de recolección Los accesorios Reactividades Y demás Y ustedes mismos Decidir si vale la pena O no para ustedes Comprarla Esto ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Que se hayan divertido Y sobre todo Que les haya ayudado A tomar la decisión De si comprarse la skin o no Ya saben que si fue así Me ayudarán muchísimo Utilizando el código De los dioses del olimpo Código Winti Que estrella en la tienda De objetos de fortnite Recuerden mandarme las capturas De sus compras A cualquiera de mis redes sociales Que van a estar viendo en pantalla Y los voy a estar saludando En un próximo video Como a las siguientes personas Saludos a Muchísimas gracias Por utilizar el código De los dioses del olimpo Se los agradezco muchísimo Esto ha sido todo Por mi parte El día de hoy Ya saben que yo soy Winti Sean felices Cuídense mucho Y nos vemos Hasta la próxima Y nos vemos Y nos vemos